El escenario está listo para una batalla del equipo HASH. Paola Chávez y Adriana Poster. Que la batalla comience ahora. Tengo un hábito de ti, me siento en deuda. ¿Cómo lo hago con el mundo? ¿Qué vuelve para enseñarte? Si tuviera el poder de darle a todo la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Me olvido de todo, me olvido de mí, me olvido del tiempo que nos dedicamos a ratos, me olvido. Me olvido del vino que vino a olvidar, me olvido de aquello que nos arrojaba. Más de mil motivos. Me quedo en su boca, los besos que agotan, mis piernas me gritan, asfato y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Tengo un hábito de ti, me siento en deuda. ¿Cómo lo hago con el mundo que guardé para enseñarte? Si tuviera el poder de darme a todo la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Tengo un hábito de ti, es evidente, que no quiero ser la luz en otra historia. Tengo un hábito de ti, déjame que yo te invente, déjame que te deshaga la memoria. Tengo un hábito de ti, Tengo un hábito de ti, me siento en deuda. Tengo un hábito de ti, Tengo un hábito de ti, ¿Qué ha pasado aquí? Ellas son Paola y Adriana Posner. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ay, del equipo! ¡Ah, es excelente trabajo! Pero te veo con brazos cruzados, estás sufriendo, estás pasando bien, cuéntanos, Dios no ve la... ¿Qué? 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 Cuéntanos. No, pues es que, o sea, sí, sí está muy bonito. No, sí está bien chilo. La verdad es que cuando vi que iban a enfrentarse ustedes dos, señoritas, yo dije, pobrecita Paola, porque Adriana, pues es una locomotora, ¿verdad? Es un, no sé, es un tractor que te va a pasar por arriba, pensé. Yo también, yo también pensé. Pero no, comadre, muy chido. Y la verdad, déjame estrechar tu mano a la distancia, te felicito. Y de verdad me quedo con eso y te aplaudo mucho. Gracias, gracias. Que pensé que Adriana, neta, te iba a pasar como a 200 por un lado y no es cierto. O sea, estás... Estuvieron, estuvieron ahí, estuvieron ahí, estuvieron ahí. Gracias. Eso, gracias, Justa Paola. Yuridia. Qué maravillosa batalla acabamos de presenciar. Estamos súper emocionados todos. No sé qué van a hacer, mis queridas Hatch. Porque las dos hicieron un gran trabajo. Y no nada más con la voz, con la presencia, con el cuerpo. O sea, se manejaban muy cañonamente. O sea, me gusta mucho que conectaron con todos nosotros. Nos emocionaron a todos. Es verdad que las voces se complementan súper bien. Y te felicito, Paola, porque también coincido con Joss, que teníamos un poco de miedo porque ya sabemos que Adriana trae todo en el morral, ¿no? Pero lo hiciste genial. O sea, no te significa en ningún momento te hiciste, chica. Y eso es algo que valoro muchísimo de ti. Y Adriana, ¿qué onda contigo? ¿Qué fuerza tienes en la garganta y en todo tu cuerpo para comunicarnos lo que quieres comunicar? Te felicito de verdad por lo que acabas de hacer. Y siento que esta batalla es muy injusta porque tienen que elegir a una nada más. Y las dos deberían de estar aquí. Las dos deberían de estar aquí. Lo bueno es que hay robos. Lo bueno es que hay robos. Felicidades a las dos. Gracias. Gracias, Yuridia. David Bisbal. Bueno, pues felicidades. Hay una cosa que me ha gustado muchísimo, Paola y Adriana, y los digo a las niñas también de Hash, y es que se os había olvidado por completo que estabais ahí en una batalla. ¿Sí? Estabais disfrutando. Tanto tú estabas disfrutando de Adriana y Adriana estabas disfrutando de ti, Paola. Entonces sí es cierto que Adriana es una bomba de relojería, ¿me entiendes? Pero lo que sí es cierto, Paola, que a mí me ha encantado. Realmente, nada más que esa sonrisa durante toda la canción y cantando. Las armonías. Niña, las armonías perfectas. Qué grandes armonías. Os quiero felicitar, de verdad. Ay, muchísimas gracias. A las dos. Felicidades. Muy buena batalla y muy buena colaboración. Gracias. Gracias, David Bisbal. Gracias a ti. A ver, señoritas Cash. Ay, ay, ay. Oigan, bueno, antes que nada, algo que queremos felicitar es que hicieron dos cosas increíbles. Uno, la complicidad y dos, a pesar, más bien, además de la complicidad, cada uno encontró un momento para brillar porque eso nos estaba haciendo falta en los ensayos y hoy han logrado eso y por eso felicidades. Paola, tú tienes un color de voz que si te escucho en la radio digo, es Paola, porque tienes un color tan único, tienes un vibrato tan bonito, tienes tan buen gusto para cantar. Te lo aplaudo muchísimo. ¿Y cómo has crecido? La verdad es que sí, es una competencia, tenemos que quedarnos con una, pero de verdad las dos tienen un futuro en la música y México lo está viendo. A pesar de que llegaban a notas altas, nunca me molestó, o sea, no fue, fue con buen gusto, cada quien se dio su espacio. Y bueno, nada más para ahora ir tantito con Adriana. Adriana, algo que te aplaudo también muchísimo es, se ve que a pesar de las tablas que tienes y la experiencia que tienes cantando, se ve que arropaste a Paola y eso es algo que yo creo que Paola siempre te va a agradecer porque creo que una de las razones que Paola sigue creciendo, hoy te lo va a atribuir a ti, de esta batalla, de que siempre se aprenden cosas. Gracias, Cash. Ha llegado el momento de que nos digan quién ganó esta batalla. Paola Chávez. O Adriana Foster. Solamente porque es una competencia tenemos que tomar esta decisión, pero de verdad les les incito a un robo. Porque de verdad ha sido de lo mejor que hemos visto. Las dos merecen seguir aquí en la voz. Esto no se acaba para ninguna de las dos porque lo que México vio esta noche va a querer más. Pero bueno, esta noche nos quedamos contigo, Adriana. Felicidades Adriana, continúas tu camino en el equipo de Cash. En el mejor equipo se dice. Muy bien, coaches. Esto podría ser no el final para ella, porque en el escenario tenemos a Paola Chávez. que ella está disponible para robo. Bueno. Con estas palabras de todos los coaches, con todo, sí, gran trabajo, felicidades. Nosotros continuamos con más. Vamos con una batalla del equipo Cash, quienes eligieron la experiencia de Adriana Foster y la fuerza de Paola Chávez. ¡Hola, Paola! Oigan, qué increíble verlos de vuelta. Esta batalla va a ser dura. Obviamente, Adriana, tienes más experiencia que Paola, pero mira, aquí en la voz venimos a aprender. Juntamos a Paola con Adriana justo porque aquí vienen a aprender, ¿no? Y sentíamos que Adriana tenía mucho que enseñarle a Paola. Si pudiera el poder de darle a todo la vuelta. A mí me gusta mucho, tú sabes, mi tipo de voz, la forma como estoy acostumbrada. Mis canciones siempre tienen como ese momento que explota y esta canción no. Pues difícil. Sí, sí, claro que va a ser difícil. Me estoy enfrentando a una contrincante con años luz de experiencia comparado conmigo. Claro que va a ser súper difícil. Paola, la verdad, sorprendió. Es otra persona a la que vimos en las audiciones. Paola, tengo que decirte cómo has mejorado. Creo mucho en mí, en lo que yo tengo para ofrecer. A lo mejor no tengo tantos años de experiencia, pero definitivamente pongo todo mi corazón y mi pasión. Entonces, pues, ella tiene sus armas, pero yo también tengo las mías, ¿no? No dejes de ensayar porque vas por un muy buen camino. Y Adriana, yo siento que hay mucha... Tu potencia te lo guardaste. Tú sí tuviste tu momento. Adriana, hace falta que encuentres el tuyo. Ok. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.